Este sábado 26 la luna capricorniana está haciendo trino a urano en el signo de Tauro. Entonces es un excelente sábado para hacer un negocio, abordar un negocio de manera diferente, planear un negocio, la base o estructura de un negocio, planearlo este fin de semana. Podemos también estar planeando una nueva inversión, un nuevo gasto que vamos a hacer la siguiente semana. Lo estamos planeando ya este fin de semana. La luna capricorniana está haciendo sextil a Júpiter en el signo de Pisces. La luna capricorniana está haciendo sextil a Neptuno en el signo de Pisces. Entonces es mucho como poner en lápiz y papel los sueños que quieras alcanzar. Si quiero alcanzar un gran sueño, me lo está indicando Júpiter y Neptuno, pero tengo que poner los pies en la tierra, saber si este sueño es factible de realizarse o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar para cumplir este sueño? Puedes planearlo este fin de semana. Por ejemplo, quiero hacer un viaje hacia Egipto. Entonces, bueno, ¿es realizable o no este sueño? ¿Realmente tengo el dinero para hacerlo? Sí, bueno, ok. Entonces, si tengo esa cantidad de dinero, tengo que planearlo. Cuando voy a comprar los boletos de avión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a una agencia, tengo que ver si tengo la papelería, la visa, el pasaporte. O sea, es realmente ponernos a planear un gran sueño que queramos alcanzar los próximos meses. Este es el momento para planear esos grandes proyectos, esos grandes sueños que queremos materializar. Los podemos estar organizando este fin de semana, ok. Y bueno, pasamos hacia el domingo 27 de febrero. Gracias. 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 Gracias.